Ahí, ahí está grabando. Venga, venga. Siéntate Lenicueva. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos Lenicueva? ¿Cómo usted está por aquí? ¿Usted es la descubierta Lenicueva? ¿Usted tiene familia por la descubierta? Sí. ¿Qué tú tienes por aquí? A mi madre. Ah, ¿cómo usted está Lenicueva? Nosotros estamos visitándonos por aquí por Lenicueva porque nosotros pensamos que usted se había hecho rico porque usted salió por el Canal 9 y eso. Mentira, nada. Y esos sitios, lo vimos mucho. ¿Todo eso que le ofrecieron en el Canal 9, a usted se lo dieron? No. ¿Y no le dieron una guitarra? ¿Y esa guitarra negra que usted tenía? ¿A usted no le dieron una guitarra del Canal 9? Sí, sí. ¿Y qué le pasó a esa guitarra? Para regalar. Ah, y había unos blazes y unos polochés que le iban a regalar. ¿Eh? No sé, nada de eso. ¿Y un televisor y una estufa a su mamá se la regalaron? No. ¿No? ¿Usted está seguro? ¿Qué no? Porque Miguel Ruiz es un hombre muy serio. Mentira, nada de eso. ¿Eh? Mentira, nada de eso. ¿Nada de eso le regalaron? Nada de eso. Oh, ¿eso es Cuento de Camino? El Canal 9 es Cuento de Camino, ¿eh? Sí. ¿Me está haciendo el video? Silencio. Oh, cuando ya al hotel, cuando lo llevaron. ¿Usted fue al hotel? Sí. Porque eso salió del televisor y todo. Mire, joven, ¿qué fue lo que le dijeron? Que le iban a regalar unos blazes, unas camisas y una estufa para su mamá. ¿Se la regalaron a su mamá la estufa? No. Ah, eso fue Pura Cuento, Pura Propaganda. Sí, eso es Promesa. Promesa, Promesa, del Canal 9. Sí. Ese canal es muy preceptivo. Esa es buena. ¿Eh? Sí. Ah, yo no sabía eso, yo no sabía. Yo no sabía eso. Tírese una cancioncita ahí, de la que usted tiró del Canal 9, la de Luis Segura. Esa no, tírela de rico, pues, la otra. Esa no, tírela de rico, pues, la otra. Esa es un joven que tiene muchos futuros, pero no ha conseguido una mano amiga que lo empuje, lo ayude en algo, que le ayude a lograr sus sueños, que no ha tenido oportunidad. Es lo único que le gusta andar con su limpiabote y su guitarra. Es un joven emprendedor. Mucho talento que tiene, pero en este país no hay ayuda de eso. Aquí nomás los políticos que tienen los que se ayudan. Vamos a ver si conseguimos un político que te dé una mano, Eleni Cueva. Aquí está Eleni Cueva, en la descubierta, lo más fuerte, en el sur profundo, las descubiertas. ¡Escúchala! 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 ¡Escúchala!